Ya comienza una apuesta interesante, el programa de Dardo López por Radio Conexión Abierta. Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en esto que es una apuesta interesante. Los miércoles, ahí con Heriberto Lovera, estamos intentando alguna cosa diferente, ya que él es el encargado de la pregunta, el programa que va de 10 a 11 de la mañana por Conexión Abierta, y a mí me toca hacer una apuesta interesante de 8.30 a 10. Bueno, las dos horas siguientes, la que va de 9 a 10, y de 10 a 11 será compartida, reflexionando sobre temas o cuestiones o patrones que seguramente van a rozar la realidad, y que nos involucran. Tendrá que ver con lo político, lo económico, lo social, no sé, a él se le había ocurrido una buena síntesis o unión de palabras y filosofía, y entonces la otra vez me mandó por mail, que es como nos comunicamos, palabraseando. Bueno, quizá sea eso, ¿no? Porque no llegue a ser filosofía o una forma, a lo mejor es una forma barata de filosofar entre dos tipos que no tienen otra cosa como punto de partida o parámetro que la realidad, que no es poco, que no es para nada poco, pero bueno, vamos a ver qué es lo que, con qué nos encontramos hoy, porque también planificamos algunos títulos, pero después la realidad te lleva por un lado u otro, y la improvisación, o más que la improvisación, el momento, la charla, lo que surge, e intentamos que si bien exista un patrón, temas que rocen la actualidad, respetar mucho eso que va apareciendo y que va saliendo, porque por algo aparece y por algo sale. 8.33 minutos, 3 grados 9 la temperatura, seguramente los que vivimos un poco más al sur, en mitad de camino entre La Plata y Buenos Aires, sabemos que esos 3 grados 9 pueden convertirse en 2 grados 9, estaba bastante fresquita la mañana por allá, por la zona de Berazategui, y Villa España, Plátanos, Ranelag, fresquita, para no desabrigarse, para no sufrir después las consecuencias. Según el pronóstico, vamos a tener una temperatura máxima que rondará los 12 grados, esto lo habíamos anticipado el lunes, y vamos a tener 2 o 3 días más o menos con la misma máxima, 12 grados, por suerte dejó de llover, esperemos que sea un día seco, un poco menos de humedad, hay cosas que no secan a pesar del sol y de que no llueva. Para mañana jueves una mínima de 4, una máxima de 13, para el viernes una mínima de 6, una máxima de 14, ya hacia la tarde nublándose un poquitito más, la mañana del sábado con un sol que le cuesta asomarse entre las nubes, según el diagrama del servicio meteorológico, y el sábado con una mínima de 6 y una máxima de 14, hacia la tarde noche nublado, y me preocupa esto porque vuelven, los vientos empiezan a rotar hacia el sector este, cuando hablamos del sector este, hablamos de la zona del río, y ya ahí se complica con la humedad, y por qué no, a veces con algunos vientos, una sudestada y un poco de lluvia nuevamente. Esperemos que no, ojalá me equivoque, se equivoque el servicio meteorológico, y tengamos por lo menos una semana de buen sol, fría, seca, y recuperemos aquello que desde hace, yo veo una parte de atrás de mi casa del pasto, que no alcanza a secar, y hace más de un mes que está así, porque no alcanza a secar, no es suficiente ni el sol, ni el aire, ni algunos días con baja humedad, no seca, no seca porque es muy poco el tiempo de baja humedad, ya después vuelve otra vez un rocío muy fuerte durante la madrugada, la lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, 8.35 minutos, 3 grados 9 la temperatura, tenemos alguna información, información, más o menos los diarios, si bien no tienen agendas puntuales, hay algunos títulos que creo se imponen en el día de hoy, si bien no hay un eje común, y esto es lo que dijimos, ayer se dio una polémica por el uso de los datos de ANSES, y siempre digo lo mismo, lo que hacemos en una apuesta interesante es, miradas diferentes, lecturas distintas, si la utilización de datos, de cualquier base de datos que se viene dando hace mucho tiempo, por eso yo temo y no doy más datos de los que realmente necesito dar, y cuando alguien por teléfono me llama a mi casa o al celular, por la tarjeta no sé cuánto, por la posibilidad del programa no sé tal, o yo doy ni más ni menos que los datos necesarios, si es que doy algún dato. Estoy cansado que la Argentina sea un país donde todo el mundo tiene tu teléfono, sabe dónde vivís, qué haces, cómo te moves, qué profesión tenés. La venta de datos es uno de los grandes negocios del último tiempo, a partir de las redes sociales, mucho más todavía, y como hay personas que no les interesa que atraviesen su intimidad, que se metan en su intimidad, que cualquier tipo te llame para ofrecerte cualquier paparruchada, no nos importa. Bueno, a mí sí me importa, por eso trato de no dar datos, y me parece muy grave esto, porque estamos, el otro día hablábamos de las diferencias, a lo mejor para diferenciarse de lo que el actual gobierno llamó populismo del gobierno anterior, apela a una cosa mucho más cool, más cheta, diría Felipe Solá, como lo define al macrismo, a cambiemos, son K pero más chetos. Y yo digo, en una cosa mucho más cool, a través de las redes sociales, del Twitter, como dicen ellos, o del Twitter, como decimos los que vivimos acá, y tratamos de castellanizar la mayoría de las palabras para que nos entendamos mejor, porque nosotros tenemos nuestro propio idioma, del Facebook y tantísimas otras cosas, estos datos son valiosísimos, valiosísimos, porque a través de esos datos, ellos hacen política. Nunca olvidemos el antecedente, cuando no estaba en las redes sociales, de lo que pasó con Daniel Filmus, los teléfonos, Durán Barba y compañía, que no sé si ya la justicia lo desafectó a Durán Barba, o todavía continúa imputado por lo que fue una campaña sucia. Entonces, esto es mínimamente sospechoso. Alarma, poca, porque insisto, hay una forma, hay como dos varas para medir. La vara que mide lo anterior, terrible, durísimo, que si hubiesen utilizado datos del ANSES, serían usurpadores de datos, ladrones de datos, estarían utilizando políticamente, y esto de hoy que es más cool, bueno, loco, no te preocupes tanto, que no es tan así, esto no, no... Esta cosa, como dije siempre, budista, pasada cuatro veces por una licuadora, bueno, más o menos así. Lo que puede ser una reapertura del caso Nisman, o lo que busca la DAIA, por eso es criticada por propios y extraños, en esta maniobra, acompañando al gobierno, con algunos funcionarios de la DAIA que cumplen tareas políticas en el gobierno, después de que distintos jueces, desde Rafeca, pasando por Lijo, Servini de Cubría y una Cámara, desestimaron esa denuncia por inconsistente. Bueno, ahí están. El tema es que tiene que ir alguien preso porque se les caen, el Ministerio de Seguridad acaba de hacer otro papelón, otro más de los tantos papelones que hizo, con este Marcelo Mayo y los otros que fueron detenidos, y la pistola que supuestamente era la que se utilizó en el crimen del Unicenter, del estacionamiento del Unicenter, los dos colombianos que mataron, bueno, los dos peritajes dieron que la pistola no es, que las balas no coinciden, con lo cual, ya después de haber hecho justicia mediática, que los medios ya culpaban, y la cercanía con Aníbal Fernández y todo el asunto, se les cayó la coartada al demonio, como se les están cayendo la mayoría de los casos por falta de prueba. La pregunta es, ¿la justicia en algún momento actuará por sí, por criterio propio, por decisión propia, o seguirá actuando por presión de los medios, como le pasó a Rollo Salgado, en función del primer peritaje de ese arma, y que hoy los lleva conjuntamente a su juzgado, como al Ministerio de Defensa, a tener que enfrentar un papelón, por haber metido en cana, a gente que no tiene absolutamente nada que ver, con lo que se la acusaba, y ya prácticamente estaban condenados. ¿La justicia seguirá actuando por motu propio? Otro de los temas es, salieron, o salió la Presidente de Justicia Legítima, a responderle al Presidente, lo que consideró un apriete a la justicia del Presidente, en uno de los reportajes, donde dijo que había jueces que fallaban en contra del gobierno, y que ese fallo tenía más que ver con lo político, que con lo jurídico. Bueno, primero, miremos todos los fallos que hubo antes del 10 de diciembre, y analicemos qué comportamiento tenía la justicia, y analicemos qué comportamiento tiene hoy la justicia. Por eso digo, la justicia seguirá actuando, de acuerdo a lo que piden los funcionarios y los medios de comunicación, o algún día se pondrá los pantalones largos, y decidirá ser independiente en la Argentina. Pregunta, no tengo respuesta. O sí, para mí la tengo. Se suspendió el aumento de los subtes, iba a costar 7.50, y queda en 4.50, hasta que se defina qué parámetro es lo mismo que con el gas. En dos, tres años, el subterráneo aumentó un 700%. ¿Qué inflación? ¿Qué sueldo? Tuvo un 700% de aumento. Es una locura. No hay parámetros. Es brutal el aumento de cada cosa. No hay idea, ni siquiera análisis de costo posible. Entonces, yo vengo y pongo el subte a 10, porque lo van a tomar mis amigos, los que tienen plata, y los demás que se jodan, locos que tomen el colectivo, que caminen. Es una vergüenza. Las definiciones a veces dan vergüenza ajena. En todo este conflicto, 70.000, 90.000 personas, hubo hogares sin luz, después del aumento de la luz. Hay personas que, mirá el agua, pagaban 70 pesos, pasan a pagar 1.000 prácticamente. ¿Cuál es el parámetro? Mil y pico por ciento de aumento. El gas pegó más duro, porque es un invierno u otoño, invierno durísimo este, que hacía casi 50 años que no se daba con estas temperaturas. Pero el gas tapó la brutalidad de la luz y el agua. ¿Cómo hace un tipo que gana 8 lucas y media, 9 lucas, 10 lucas? Explícamelo, que me lo explique alguno de estos tipos que hoy están en lugares de definiciones del gobierno actual. Que me lo explique. Que me explique un tipo que gana 8 lucas y media, que tiene una base de 4 lucas en servicio, nada más. Bueno. Ay, porque el gobierno anterior, y seguimos con, y van a estar en el cuarto año, y van a estar con el gobierno anterior, sin reconocer los errores cometidos propios y las ligazones que hay entre quienes cometen esos errores y algunas de las empresas que se benefician con esos errores. Que esto me parece que es lo más grave de todo. Bueno. Mientras todo esto sucede, mientras todo este despelote nos toca vivir, el presidente está preocupado por recibir a Tinelli. No sea cosa que Tinelli me incline la balanza. Gobernar no me importa, me importan los medios, la comunicación. La verdad que es triste, pero muy triste. Porque si esto hubiese sucedido, si desde gobiernos anteriores hubiesen llamado a un comunicador porque no les gustó, qué paradoja que se cae la imitación de Julián Aguada, que ya van dos días que no se lo imita a Macri, y Tinelli va a ir a Olivos y el jefe de gabinete se toma una conferencia de prensa, lo que pudo haber sido una cadena para anunciar que no están enojados con Tinelli, che, que aflojemos un poquito las cosas. No importa, los que están sin lugar, son casos menores. A ver, no jodamos con la luz, el gas, los servicios, lo brutal que se caen, las ventas, que estamos en recesión, que la inflación no cede. El tema es Tinelli. Triste Argentina, quien te viene, quien te ve, ¿no? Bueno, 8.46 minutos, 3 grados 9 la temperatura, pero más o menos por esos carriles va la información y cuando uno llega al momento de las tapas de los diferentes matutinos, ¿no? Estos ejes son los que, sin una agenda común entre los diferentes diarios, más o menos ocupan la atención. Nos vamos a encontrar con que Clarín en la parte superior, Manu ovacionado, la selección de básquet cayó ante Australia 84-83 en un ensayo previo a los Juegos Olímpicos de Río. La gente deliró con los ídolos de la generación dorada y ahí se lo ve en la fotografía a Ginovili, ¿no? Este, un buen resultado. No veo una selección a lo mejor perfilándose como en otros momentos, pero habrá que ver en la competencia real. Siempre todo esto son ensayos y puestas a punto. Vamos a ver en la competencia real qué es lo que pasa con el básquet argentino. El argentino en la mitad de una tabla de altura lo establece un ranking mundial. Científicos ingleses estudian 200 países. Acá el varón promedio mide un metro setenta y cuatro y la mujer un metro cincuenta y nueve. Alguno a mí me afanó los cuatro centímetros o tres del setenta y cuatro, pero no importa. Me conformo donde estoy. Desde mi altura tengo cierta perspectiva interesante de la vida. Título principal del diario Clarín es el gobierno defendió el uso de datos personales a pesar de las críticas. Y acá, bueno, Clarín, que sabemos cuál es la línea editorial, sale un poco a poner paños fríos y codo a codo con el gobierno. El jefe de gabinete tuvo que salir a fundamentar la iniciativa oficial, dijo que está dentro de la ley y que no se usará para propaganda política. La oposición insiste en que se violan derechos a la intimidad y a la privacidad y anuncia presentaciones judiciales. Digamos, en este título principal Clarín hace lo que debió hacer durante mucho tiempo, que no lo hizo o que en momentos se olvida. Esto es como poner los distintos temas para que vos puedas sacar tus conclusiones. Muchas veces ya directamente la tapa viene con la conclusión o con el tema masticado y digerido. se ve una fotografía una monja del convento de López fue a tribunales parece que estuvo reunida con la defensora oficial y es porque el lunes tendrá que declarar en el caso de los bolsos de López. Títulos que están sobre el margen derecho del diario Clarín El terror sin freno de Huellan a un cura en Francia continúa el tema en Francia lo único que a mí me preocupa es cuánto centimetraje cuánto tiempo de televisión cuánto tiempo de radio los atentados ocurridos en Francia o en Alemania o en Estados Unidos los 80 muertos de Kabul le importan a Kabul por no decir a Mongo los muertos de algunas regiones del universo le preocupan solamente a los familiares porque la verdad que esto te demuestra cómo estamos cómo las sociedades se dividen de primera de segunda de tercera y de cuarta y hasta los muertos tienen esa categorización combatirán la violencia de género con aplicaciones y tobilleras es un plan del gobierno usarán celulares y otros elementos estos chicos creen que con las nuevas tecnologías van a solucionar todos los problemas existentes lo ponen en marcha en Buenos Aires Córdoba Chubut y Salta un reclamo que ya lleva siete años de espera bueno histórica nominación Hillary Clinton primera mujer que va a pelear por la Casa Blanca y seguramente lo va a hacer con este particular por no insultar Donald Trump ¿no? bueno de todas maneras tampoco esperemos de Estados Unidos justamente Hillary Clinton uno de los despelotes que tuvo es porque uno de los tipos de la de muchos que por ahí tienen una visión progresista imagínate lo que es un progresista en Estados Unidos ¿no? acá es un centro derecha bueno muchos de ellos se sintieron traicionados por su líder y estaban con un poco de bronca y podían depositar su voto en otro lado ahora esto es lo que te digo mirá la diferencia que hay ideológica de lo que es Estados Unidos que un tipo que se enoja con los demócratas siendo supuestamente progresista o un progresista estadounidense puede darle el voto a Donald Trump ahí te da la pauta de la endeblez ideológica que existe en Estados Unidos pero bueno es así y es un país que se mueve de esa manera y por último una jueza trabó el aumento en la tarifa del subte argumentó fallas técnicas y ordenó que el viaje siga en 4 pesos con 50 la ciudad quería cobrar los 7 pesos con 50 desde hoy apela el gobierno porteño y vamos a ver qué es lo que sucede lo que sí durante el tiempo de la apelación y hasta el fallo seguirá costando 4 pesos con 50 8.52 minutos esto es una apuesta interesante en un ratito seguramente estaremos con Heriberto Lovera haciendo charlando sobre los diferentes temas que rozan la actualidad y tratando de entre palabras reflexiones y preguntas más que sacar conclusiones permitirte a vos que escuches y sacres las conclusiones que más te gusten La Nación tiene como título principal la denuncia de Nisman otro frente judicial para Cristina la expresidenta dijo que hay un plan en su contra reiteró que cree ser víctima de una feroz persecución la verdad que como está planteado esto uno puede decir que no pero como está planteado esto de Nisman después que la causa se le cayó que lo llevaron al fuero penal pero que volvió al civil porque esto de Nisman lo que está marcando es que indudablemente hay un deseo porque lo marcó lo de mayo hinchadas argentinas el crimen que después la pistola no era que las balas no coincidían y ahí estaba Aníbal Fernández lo de la efedrina con Pérez Corradi que no la morsa le dijeron que podía ser quien se lo dijo el tipo que mandó matar o que mató tienen es tan superfluo todo es tan mediático todo porque el tema no pasa por lo mediático pasa por las pruebas que vos tenés que presentar ante la justicia que son las que avalan o no lo que vos estás planteando bueno esto de Nisman también hay jueces hay una cámara que desestimaron todo bueno aparentemente nada sirve insisto si una causa que fue desestimada en cualquier otro gobierno el gobierno de Alfonsín hubieran intentado reflotarla yendo a todos los medios de comunicación dale que va y tratando de apalabrar a cuanto juez anda suelto por ahí ¿qué dirías vos? ¿qué diría la sociedad en su conjunto? otro de los títulos principales el gobierno defendió el uso de datos del ANSES pero no evitó la polémica el jefe de gabinete aclaró que no hay una vocación de utilizar electoral o de utilización electoral de la información de los empadronados la oposición criticó la medida por su posible politización cuando estos títulos están puestos así es porque indudablemente hay una falla de origen y hay algo que no debería hacerse por eso los diarios que acompañan la mayoría de las políticas de este gobierno ni siquiera en estos temas se juegan a tener una opinión definida respecto de esto bueno teatro a la luz del día Federer que se bajó de río sabemos que viene luchando con un montón de lesiones y no va a estar en los Juegos Olímpicos tristemente por los Juegos Olímpicos ¿no? el día del arquero se va a Orión de Boca y el de Tebarro Esqueloto busca un reemplazante un puente hecho de libros esto tiene que ver con la feria del libro infantil algo siempre recomendable para los que somos lectores siempre recomendamos la posibilidad de visitar lugares donde haya ferias de libros librerías y fundamentalmente con chicos ¿no? y buscar la lectura de hoy y la lectura que marcó en otros momentos medicamentos congelan precios hasta fin de año bueno que generosos que son ¿no? esto es lo mismo que el aceite ponen un tope de 30% cuando el aceite ya subió 80, 90 100% en algunos casos yo tenía el caso alguien me contó tiene un negocio compraba grande no sé si es de 5 litros bueno prácticamente el doble se fue ahora congelan si ya está ya eliminaron el fideicomiso que medianamente nos permitía a nosotros consumir a un precio razonable ya está y el aceite va a aumentar y los que especulan van a seguir especulando cómo no se va a especular con el aceite si cuando acá estuvo el tema de del agua automáticamente el agua mineral se fue a las nubes en precios y somos una sociedad absolutamente hipócrita en ese aspecto absolutamente hipócrita o sea nos quejamos si necesitamos agua oxigenada cuando se especula con el agua oxigenada o con el alcohol porque hay alguna infección y nos tenemos que lavar las manos pero después si vendemos agua la ponemos a un precio del doble porque es el momento en el que la sociedad necesita agua y después nos quejamos y decimos ¡ay los corruptos! y si somos un si cada uno tiene su pequeño corrupto adentro esto como cuando Oriana Falacci dijo cada argentino tiene un enano fallista adentro bueno cada uno tiene un pequeño corrupto se desarrolla más o menos pero algún actito de corrupción menor en algún momento de nuestras vidas hicimos y seguimos cometiendo así que no sé qué es lo que nos asusta o nos asombra bueno LAMP pagará una multa millonaria en Estados Unidos más altos en 100 años crecimos 10 centímetros y suspende la suba del boleto de subte más o menos parecidos a algunos títulos de Clarín por acá tenemos a página 12 con el terror llegó hasta la misa y esto tiene que ver con lo que sucedió en Niza insisto con este concepto vi muy muy poco en las tapas de los diarios lo que sucedió en Kabul pero es una sociedad de segunda tercera o cuarta para los medios de comunicación digo y sus muertos también porque importan los muertos franceses importan los muertos alemanes importan los muertos de Estados Unidos y de ahí en más vamos bajando la categoría de los muertos Gran Hermano Pro hará escala en tribunales la oposición anunció que denunciará ante la justicia el intento oficial de usar la base de datos de lances para hacer propaganda hoy viene con las venas abiertas de América Latina muy recomendable el libro de Eduardo Galeano acompañando a la edición de Página 12 suspendieron la suba de 7,50 a 4,50 esto tiene que ver con el subte y hay una foto claro hay una foto de Perón porque ellos dicen suspendieron la suba a 7,5 y la coma está como como para que vos leas 75 el subte se quedó en el 4,5 también una coma un poco más lavada entonces parece el subte se quedó en el 45 y ahí está la foto del pocho con una remera que dice subte como siempre página 12 con muy buenas tapas la contrarreforma laboral que sueñan en la nación una propuesta para limitar es muy terrible la nota editorial de ayer y lo que se plantea como flexibilización laboral me parece que los 90 quedaron un poroto al lado de esto el arma de mayo otro blooper de la justicia pro y esto tiene que ver con lo que decíamos recién que se comprobó que no era el arma a un tipo que ya lo habían juzgado y ya tenía responsabilidades contactos con funcionarios del gobierno anterior etcétera etcétera bueno Gustavo Veiga atendido por sus dueños que tiene que ver un gran periodista Gustavo Veiga deportivo y esto que es atendido por sus dueños seguramente la AFA y el fútbol la bolsa en la era del dinero virtual por Jorge Alperín otro gran periodista argentino 9 de la mañana 3 grados 9 la temperatura más o menos repasamos algunos de los títulos estuvimos con Clarín con La Nación con Página 12 te propongo una pausita musical porque cuando volvamos vamos a estar con Heriberto Lovera y esto de aunar una apuesta interesante con la respuesta y charlar sobre aquellas cosas que importan Heriberto ya está acá pero mientras acomodamos los papeles yo te propongo esto sumamente vigente sumamente vigente cuando el ADIA hace muchos años se planteaba una idea a través de la poesía del primer mundo ¿no? ese al que nosotros nos queremos unir en el que mueren personas todos los días en el que matan y aquel que nos unimos cuando fuimos al Golfo Pérsico y después lamentamos los atentados más terribles en la historia de los atentados de nuestro país y siempre me pregunto ¿a qué mundo queremos pertenecer? ¿cuál es nuestro espíritu? bueno ahí está el ADIA con este primer mundo enseguida volvemos con una apuesta interesante en el medio de este mambo y el delirio más profundo el cartel de primer mundo nos vinieron a colgar tan grotesco es el absurdo tan inmundo está el chiquero que mirando el noticiero me reí por no llorar todo el mundo está en el oro dado vuelta de la nuca nos vendieron hasta el oro la altivez la dignidad no terminan de asombrarnos y es tan grande el desatino que a la leche y hasta el vino no hoy por hoy les tenés que desconfiar y me duele que sea cierto con dolor del más profundo porque si esto es primer mundo ese mundo ¿dónde está? si parece la utopía de un mamado voy a hacértela bien corta se afanaron con la torta el honor y la verdad nos están pudriendo nos están pudriendo el aire nos cambiaron el idioma hoy la caca de paloma es más limpia que el honor la justicia ya sin venda a un corrupto le hace un guiño y acomoda el desalino del poder y del favor en un loco todo vale un caniche así calado morfa más que un jubilado que no llega fin de mes y en la cruda indiferencia entre el colera y el curro hay un juez que se hace el burro y también hay un burro al que hacen juez y me duele que sea cierto con dolor del más profundo porque si esto es primer mundo ese mundo ¿dónde está? si parece la utopía de un mamao voy a hacértela bien corta se afanaron con la torta el honor y la verdad bueno ahí estaba eladia haciendo primer mundo buen tema vigente siempre es impresionante que nosotros nos pongamos tan en círculo que volvemos siempre a la misma situación inicial ¿cómo le va? buen día ya lo estuve anunciando igual bueno arrancamos con esta experiencia novedosa para nosotros a ver qué sale de dos horas corridas y bueno tomando ya lo que estabas diciendo cuando terminó la guerra mundial Churchill que bueno evidentemente David fue una persona sagaz sin duda la pucha dijo me gustaría vivir dentro de 100 años para ver como la humanidad comete los mismos errores ¿no? y esto es lo que decía el hombre es cíclico y tartamudo como dice Pinti si a veces nosotros planteamos que nosotros los argentinos ¿no? vivimos en una cierta cosa cíclica que periódicamente volvemos a lo mismo pero yo creo que es el universo se mueve así el mundo entero es del humano me parece que es algo que tiene que ver con lo humano o sea el que nace no vivió lo que vivieron los otros este es un tema y tiene que vivir las experiencias entonces por más que vos le cuentes tu experiencia va a querer hacerla propia y va a volver a cometer los mismos errores para ver como es la cosa entonces me parece que es inherente a lo humano esto de volver a cometer errores en la Argentina tenemos un patrón interesante que es esto de los extremos me parece o sea me parece que que saltamos de una punta a la otra y que valoramos los extremos y no nos damos cuenta que lo bueno está en el medio digamos pero bueno es difícil pararse en el medio porque requiere pensamiento propio requiere tranquilidad tranquilidad de deducciones enfrentarse a otros apelar a la razón muchas cosas pero el argentino vamos yo te he escuchado vos toda tu crítica a este gobierno y si somos eso este gobierno va a ser lo que se esperaba roguemos que pueda girar que pueda darse cuenta y hacer algún giro que sea beneficioso para el país pero pasamos de un gobierno con un estilo con todo esto que ha pasado que realmente la corrupción existió el patoterismo existió etcétera a otro que bueno decía que no era tan así pero al final también tiene su soberbia es que me parece que los patrones son los mismos con matices esta es la diferencia yo me quedo a veces uno escucha a tipos en lo político es interesante siempre escuchar a tipos que tienen muchos años de política en el lomo te gusten o no te gusten a veces las definiciones de algunos de esos tipos por eso yo decía en un momento se habló de la salida de Jorge Asís que incluso mandó un twitter diciéndole a los medios no me llamen más porque no no voy a conceder reportaje por lo menos hasta que no este hasta que no se calme este patrullaje periodístico Asís insospechado hombre este que haya apoyado a quienes estuvieron antes en el poder que estuvo más cerca de los 90 este porque allí si fue embajador y fue un tipo que ocupó lugares de poder es interesante cuando el tipo define cosas porque conoce y yo me reía con un tipo como como Sola Felipe Sola que el otro día dijo mira estamos hablando de los mismos con la diferencia que unos son más chetos que los otros y y yo bueno el tema cheto es más de nuestra época yo le pondría son más cool y tienen esa suerte de esa especie de 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 budismo que le pasaron varias veces la mini pimer viste bien licuado como como son licuados los libros de autoayuda que que vos lees hoy de cualquiera que se le ocurre este escribir un libro de autoayuda porque considera genial y profunda la frase sonríe la vida te sonreirá viste y más de una vez te bajó varios dientes la vida cuando vos le ofreciste la mejor de tu sonrisa entonces esto es esto es me parece que es más de lo por eso yo más que criticar al gobierno anterior lo que planteo es esto que yo les voy a contar que nosotros yo por lo menos como yo no soy ni tuitero ni ni del facebook nosotros usamos el mail con Heriberto esto de la doble vara esto me preocupa esta doble vara que depende de lo que yo piense en algunos lo veo fantástico y en los otros lo veo nefasto bueno ese es el punto que hablábamos hoy lo difícil que resulta situarse en el medio porque si te situas en el medio no hay doble vara es decir hay doble vara cuando estás en un extremo porque vos si estás en un extremo lo tuyo lo ve siempre bien y el otro lo ve siempre mal entonces me parece que cuando vos te situas en la posición no digo neutral sino de tratar de estar en el medio porque nunca se está exactamente en el medio no porque es difícil esto lo hablábamos el miércoles anterior sobre la objetividad y la independencia que son como dos cosas claro ese es un tema pero me parece que reitero esto de que somos un pueblo extremista hasta veces hasta la irracionalidad gente que se pelea por Maradona y Messi por ejemplo o sea algo que no tiene ni pie ni cabeza o sea como si Maradona fuera el papá o Messi su papá digamos lo defiende como cuando en realidad son dos futbolistas y punto y si uno fue mejor que el otro si no lo fue tampoco se puede probar y se arma toda una historia y hay gente que se insulta por eso o sea hacemos esto ¿no? de blanco o negro siempre peronismo antiperonismo Maradona o Messi y un montón de cosas más ¿no? que cada vez que aparece algo es uno o el otro y nos cuesta valorar lo que es bueno y bueno y criticar lo que es malo en este gobierno por ejemplo como digo yo siempre hay que estar alerta o sea yo no estuve de acuerdo para nada con el gobierno anterior pese a que hubo algunas cosas buenas pero yo creo que son con intencionalidad apoyé apoté este gobierno no soy mascrista hay que darle un tiempo pero no hay que bajar los brazos con ningún gobierno hay que bajar los brazos con todos los gobiernos hay que estar alerta porque los políticos son iguales habrá uno mejor que el otro pero la política se sucia esto lo sabemos todos y son intereses y cada uno tiene sus intereses comerciales y de posición y de poder entonces aparecen estas cosas ¿no? estos errores por ejemplo que se mandó este gobierno con las uvas y todas estas huevadas o sea que estuvo tanto tiempo para pensar no puede darse cuenta de eso yo no sé nada de economía pero y de última si el gobierno anterior se mantuvo 12 años así ¿por qué no se hizo un año más así por lo menos o parecido y vas haciendo las cosas gradual para no dar semejante saque ¿no? porque se resiente y bueno entonces al final le estás dando la razón al otro gobierno bueno eso el miércoles pasado charlábamos ¿no? quizás sea la razón por la que nos cueste tanto tener políticas de Estado lo que se denomina en cualquier país del mundo una política de Estado que a veces son pasa por la economía pasa por la salud pasa por lo social y esas cosas no se tocan o en todo caso se corrigen parcialmente pero no se tocan no pero yo creo que la falta de política de Estado tiene que ver con la gran corrupción que venimos sosteniendo en este país por décadas no solo el gobierno pasado no fue el único gobierno corrupto del país y si sumamos todos inclusive el mismo gobierno peronista fue de Perón tuvo su corrupción y tuvo su afano y los militares se llevaron todo lo que podían digamos que estamos inmersos en la corrupción nosotros ¿no? entonces ¿cómo haces política de Estado si vos vas como vos si yo te sigo a vos en el gobierno y quiero afanar ¿por qué voy a seguir la política de Estado que viene de antes si a mí no me voy a poner a afanar por ejemplo? bueno ahí voy tira temas porque a mí todo lo que vos vas planteando me 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 genera disparadores hoy te escuchaba y y recordaba que en un libro que se llama ¿cómo era que se llamaba? bueno un libro de Tomás Abram era de los primeros libros de Tomás Abram él haciendo distintos análisis filosóficos de personajes involucraba a todo había una crítica a Mariano Grondona en ese momento pero también al peronismo y planteaba una figura él decía en la Argentina se ha puesto en práctica lo que se llama operación ternura operativo ternura es hacerle creer al que se alimenta de los medios de comunicación o de los discursos de los políticos que es más importante sentir que pensar esta cosa que bueno que es este tipo mira los besos que le da mira como se mancha con los mocos de los bueno esto que tiraba este Tomás Abram cuando no tenía tampoco una posición tan en algún momento se tuvo como una posición bastante extrema ¿no? y yo digo pasa eso pasa solamente acá porque vos hoy hablabas de Messi y Maradona y yo te puedo decir está bien son opiniones sobre jugadores de fútbol que te gustan más el problema es cuando vos manchas a personas y después no no utilizás la misma vara para decir nos equivocamos en esto vos sabés que ahora casualmente esto que decimos de la la sencillería y ayer hablé por Skype con un amigo mío que hace muchísimos años vive en Alemania ya no vuelve más o sea su vida ya con toda mi historia un tipo muy muy capaz que hizo un científico que hizo empresa y está muy bien un tipo bárbaro y músico además bueno yo hacía música conmigo en una época y charlando por Skype porque cada tanto nos conectamos porque no tiene mucha conexión eso perdió la conexión y además es fantástico porque hablan y se puede ver y nos vemos y justo salió un tema de Messi y Maradona y él desde allá porque bueno no se entera mucho de acá Leo y dice pero yo estoy acá me dice por ahí yo hago un artículo pero no sé bien qué está pasando bien en Argentina porque obviamente estás en otro mundo con tus propias cosas y con lo que sucede allá y charlando con Messi y Maradona él dice lo que me llama la atención claro los argentinos que viven allá muy argentinos hincha de Banfield bien del sur sí, bien del sur y es que no se entiende mucho me dice Messi cómo lo veo yo me dice cómo se ve acá cómo el periodismo de acá está todo el mundo hasta el presidente pide que no se vaya y la gente que no se vaya y la gente que no te vaya y yo estoy hablando con gente de acá con charlando y dice ¿por qué hacen todo eso? pregunta, ¿no? si el tipo es un hombre grande es un profesional que decide un día porque se le ocurrió dejar la selección ¿no? y tiene que respetar eso porque el tipo es eso dice esta es la visión de esta gente de otro lugar del mundo un país que le va mejor que a nosotros ¿no? obviamente por lo menos en su vida cotidiana este esto es lo que yo no entiendo mucho dice ¿qué pasa en Argentina? toda una movida de sensiblería digamos como si se hundiera todo y todo se cae porque un tipo decidió dejar la selección el tipo dejó la selección es un profesional y es su privacidad es su decisión ya está ahora hasta el presidente tiene que ir a hablar a decir que vuelve a decir esto es lo que yo no entiendo muy bien es decir es tan así ¿cuál es el estado? me preguntaba él a mí ¿no? de la Argentina hoy me dice porque hace 30 años que no está para que para que pasen estas cosas así como que no no hay parece que no hay no hay no hay no hay cosas más importantes que otras digamos el presidente está preocupado por México con todos los quilombos que tiene pidiendo a la México que no se vaya dice ¿cómo es esto? y un poco es esto estamos muy metidos en cosas de sensiblería digo yo me surge una pregunta dos preguntas en realidad la primera es vos trajiste algunos temas de música traje 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 a Cecilia que está con nosotros porque no está Julio y que fue a rendir un examen de manejo de manejo y de moda moto me parece con el frío que hace bueno y la tenemos repatriamos a Cecilia a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por el laburo que siempre hacen y el muy buen laburo que hacen con nosotros en los programas para que esto salga pero absolutamente entonces yo ya arranqué con lo que vos ya escuchaste ahora vamos a ir con un temita tuyo pero me surgió una pregunta de tu amigo de Alemania digo más allá de lo que Tomás Abraham planteaba como es más importante sentir que pensar no sucede también que en lugares como Alemania como no hay sorpresa como no hay cambios bruscos es como que uno se acostumbra a vivir en algún aspecto medio amesetado porque todo va todo funciona todo camina y le falta esa cosa que a veces tenemos nosotros que es la que nos permite a partir de la reacción y la discusión modificar cosas no siempre no, no me contestes después después hablamos qué trajiste de música contame qué crees español o inglés qué te gustaría Frank Sinatra no me meta a mí en el quilombo yo te lo tiro a vos esto es una cosa de Sinatra de las buenas tiene toda buena tiene alguna mala Sinatra vos también hey he 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Digo, viste que se da una paradoja, ¿no? Porque vos me hablabas de Tony Bennett y Sinatra Tony Bennett y Sammy Davis Jr. Y los tres tenían la misma respuesta a la pregunta que les hacían Cuando les planteaban qué se siente ser el mejor intérprete del mundo Decían, no sé, uno decía pregúntele a Tony Bennett, el otro decía pregúntele a Sinatra Y el otro a Sammy Davis Jr. Sí, 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 eran un clan, ¿no? Bueno, Tony Bennett no estaba en el clan, pero eran... No, no, pero eran de los cantantes Bueno, Tony Bennett no sé cuántos tiene, 80 y pico 80 y pico y sigue cantando extraordinariamente bien Hizo esos duetos Sí, sí, bueno, eso es una maravilla para mí, es uno de los grandes cantantes de la historia Impresionante Después tengo otra cosa muy interesante que es, creo que es Aretha Franklin con Sinatra Bueno, no me acuerdo, es un dúo, ¿no? Creo que es Aretha Franklin Y bueno, Aretha, ya en su época Después lo podemos escuchar Una, otra voz Este es el que traje muy lindo también Es raro que alguien no recuerde, rezo una pequeña plegaria Uno de los temas emblemáticos de Aretha Franklin A ver Bueno, vamos a la... ¿Vos sabés que yo viajé a la mañana? No, no lo que iba a decir Se van a tener que acostumbrar acá De la misma manera que se acostumbran a estas A estas cosas que conversamos a veces con patrones, a veces sin patrones Y con respeto a la improvisación y a lo que va surgiendo También a que él te venga con un Frank Sinatra Y yo te pase de ahí a un Merceditas, un Chamamé También la traje Mercedes No, 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 yo traje a Merceditas el Chamamé Cantado por Mariana Baraj Por ahí está Pero bueno, una muy buena versión Pero digo, acostúmbrense, esto va a ser bien ecléctico Es que la música es el idioma del mundo O sea, por eso yo traigo de todo Traigo a Sinatra y traigo a Mercedes Sosa O sea, porque es internacional O sea, por eso Tony Bennett grabó con todo el mundo Esto es interesante que tiene la música Alguna vez un tipo que sabía del tema me dijo La música es una sola Y depende de cada uno porque es una cuestión de gustos Totalmente Y además hay que buscar un... Y además es buena o mala Hay que buscar un... Y eso depende de cada uno Es decir, de pronto está cantando un pseudo-homeless En Nueva York Y después pasan a un... A un... A un... A un República Checa con el violín Y salta a un jamaiquino Y después salta a alguien del África No lo viese Bueno, búscalo, búscalo y búsquenlo Porque es imperdible Stand By Me Y... Gran tema además Es un temazo Y vean eso porque es emocionante ver Cómo va pasando de uno Y además todos músicos espectaculares Ahí lo está pasando ¿Qué es eso, viste? Yo no tengo... Por eso yo agradezco... Este es Exactamente ¿Lo pones? ¿Lo pones? ¿Lo escuchamos? ¿Lo escuchamos? A ver si ahí tenés No ¿No? ¿Tampoco? Está muy bajito ¿Se puede levantar algún auricular un poco más? Este es un yankee Ahí pasó otro Ahí tenés otro Ahora apareció otro Es... Es... Este... Este tipo la canta rompe Pero... La voz que tiene Sí, sí... Este es un hombre grande Que muy pinta de homeless De villera Este... Nueva York Está este tipo Y hace música callejera El tipo es un músico... Sí, sí, son todos los tipos Que están en la calle tocando Y la gente mirando Este... Pero... Lo... Está bueno escucharlo Ahí aparecen otros Ahí aparecen Esto es en otro lugar del mundo No están juntos, eh Este tipo se fue recorriendo Con el... Con la grabadora Sí, alguna vez acá Se hizo un trabajo Que se recorrió el país Bueno Haciendo un tema común Que no recuerdo Cuál fue ese tema Pero... Pero qué lindo Para verlo el video Es emocionante Porque... Ves la diversidad ¿No? Como esta canción Va uniendo Y paradójicamente Es... Quédate conmigo, ¿no? Es lo que quiere decir la canción Es la baña Sí Y... 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 Y tiene que ver con la unión Es... Es este... Bueno Este... Este que está cantando ahora Es un plaquito Que después lo vi en otros lados Porque lo llevaron Después de esta canción Que está cantando ahora Lo vi... Lo vi... ¿Negro? Sí, sí Pero... ¿Negro, no? Porque tiene voz de... Sí, sí Bueno Precioso Una cosa Para recomendar Yo la he visto varias veces ¿Eh? Qué lindo Me emocionó El primero Qué laburo, ¿no? Para el que lo produce Y para el que tiene que hacer Todas las conexiones Y después la edición Seguramente cada uno Cantará la versión completa Y después No sé Es un laburo de negros O no Eh, unificar el sonido Como dice De pronto aparece Gente de una tribu de África Tocando, eh En el medio de esto O sea Qué fantástico Es algo así Es todo muy Un japonés Un tipo con un chelo De Polonia No sé Quiere decir que puede haber Una parte del tema Con música no cantada Eh, algo acompañando al cantante No tengo bien exactamente Cómo es Pero O en el espacio De que no se canta Hay que verlo Ahí está tocando el armonía Bueno, este es uno con armonía Que no sé de qué país será De algún lugar del mundo Qué barro Véanlo porque vale la pena Qué barro Bueno Esto es una pregunta tuya La pregunta que yo te hacía Estas diferencias Entre países, ¿no? Que hacen que Algunos por ahí Al no tener sorpresas Se enfríen un poco Y otros sean más calientes Bueno, yo sé que yo tuve Suerte de viajar Viajar bastante Y viajé a Alemania Hace un poco Hace un No a la casa de mi amigo Fui Mi hija es Bióloga Y fue a hacer Un doctorado Y fue a hacer Una pasantía En Alemania Ajá A un instituto De Munster Munster Y Bueno, se accidentó allá Así que Con mi señora Nos fuimos Sí De raje Porque se partió mal El brazo Mal Estaba sola Obviamente La atendieron En un hospital público Y Esto 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 quiere decir Del El preconcepto Que uno tiene Sobre Determinadas cosas ¿No? El prejuzgar Uno piensa en alemán Alguien frío Que se yo Que está en la suya ¿No? Y mi sorpresa Fue muy grande Fue así O sea La atención Que le dieron a mi hija Cuando no llegamos Porque Viajó Bueno, el otro día Ya viajó a mi señora Y yo viajé A los tres o cuatro días Después Este La La sorpresa Fue Un médico Que le decía Le daba el teléfono Para que lo llame Cuando necesite Cuando le pase algo Las enfermeras Las enfermeras Las enfermeras La chica Que vivía con ellas La científica Se fue Y nos dejó la casa A nosotros dos A mi mujer y a mi Este Y Los afectivos De la gente Lo que no tienen Es que te tocan Por ejemplo No te van a abrazar O eso No, 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 esa cosa del beso como existe acá No existe Pero yo no te hablo de la frialdad Claro, pero me llamó mucha atención esto Es como mucha calidez en la gente No era una cosa que... Yo para mí eso es un prejuicio que tenemos Nosotros respecto de cómo es El teutón Que es un tipo Muy marcado por Hitler Muy estructurado Muy frío Yo lo que planteo es que A veces no tener sorpresas En el país que vivís Yo esto te lo digo porque Me pasó con un... Pero nosotros tenemos demasiadas No, con un productor amigo que el hermano vivía en Miami Y más de una vez le dijo venite a vivir acá Y él un día me confesó, me dijo Yo no puedo vivir allá No, sí, dice mi hermano incluso está Excedido de peso Tiene colesterol, triglicéridos Todo Porque no tiene sorpresa El tipo ya está Está hecho Y vive una vida Absolutamente sedentaria Yo acá tengo que correr Subo a los árboles Bajo Viste para... Para eso es la diferencia Entre el primer mundo Y nosotros Porque pienso que el peruano Tendrá que hacer lo mismo Y el chileno igual O sea, todos estos países de Sudamérica Pero eso no te condiciona en un montón de aspectos No hablo solamente de la salud Hablo de esto que hoy estábamos planteando Esto de... Del sentir o pensar Que me parece que no te condiciona en ese aspecto En lo que te condiciona es que como todo está bien El día que algo está mal No lo esperan No sé si reclamás O... Acá sí En cierta medida Entendamos cómo son las cosas Porque a veces yo también me quejo De la pasividad De nuestra ciudadanía Es que hay un contrasentido O sea En esos países se reclama mucho En realidad Digamos Lo que pasa es que no hay tanto para reclamar Pero cuando algo falla Reclaman automáticamente Porque como todo tiene que estar ahí Ajá Mi amigo este de Alemania Me decía Acá están pensando en sacar semáforos Porque la gente Está tan habituada que todo esté perfecto Que el día que no funcionan los semáforos Se las pegan entre cuatro ¿Entendés? Entonces En cambio en Argentina O en Italia Tiene que estar mirando para todos lados Por donde viene O sea Alerta constantemente Es más Él vino Vino a A Argentina un día Y yo le ofrecí mi auto Y me dijo No, ni loco Voy a borrar un auto acá Me dijo Porque yo soy un tarado acá en Argentina Porque Allá es otra cosa Entonces Entonces Pero cuando algo falla Automáticamente reclaman Tienen el reclamo a flor de labios ¿Por qué? Porque ellos tienen Metido en la cabeza El tema del impuesto Y acá no Es decir Esos países Que tienen muchísimos años de democracia Obviamente Ellos están convencidos Y saben Que el gobierno Son personas El primer punto Que el Estado Y la plata Que el Estado No le pertenece al gobierno Que el Estado Son todos Que el dinero Que tiene el Estado No viene de un lugar mágico De una nube mágica Que baja Sino que la plata Que ellos ponen todos los días Que se la sacan a ellos Con los impuestos Entonces Como todo eso Está ya Más que Inquistado En la sociedad Metido Ellos Cualquier cosa que pasa Están diciendo Yo esto Lo estoy pagando En la Argentina En todo caso Tienen funcionarios Que escuchan Claro Hay como Toda una rueda ¿No? Que escuchan Y además La gente Ya está más educada En ese sentido Aquí Hay Entre militares Y populistas Porque la Argentina Se ha debatido Así en los últimos años Este Se han encargado De hacerles creer A la gente Que la plata Del Estado Es un dinero mágico Que viene de alguna parte Que no se sabe De dónde es Y que el Estado Tiene que proveer Entonces Todavía la gente No sabe Que la plata Del Estado Es su plata Todavía no No sabe Mucha gente No tiene Metido En sí mismo Esto de que Para, para, para Este policía Estaba dirigiendo El tránsito Y se fue a rascar Y yo tengo que ir a decir No, usted tiene que estar acá Porque yo le pago a usted O sea Eso pasa en estos países Y no pasa en la Argentina Sí, como no existe La conciencia De decir Bueno Ah ¿Quieren especular Con nosotros Con el precio del aceite? Muy bien Cualquier tipo de comida Y lo que hagamos Sin aceite Cuando sientan el rigor De la falta de ventas Se van a poner A tono Con lo que corresponde Bueno Eso no lo hacemos Al contrario Nos debatimos Entre los que justifican eso A esto Yo a veces Me refiero a la doble vara ¿No? Los que justifican esto Que por ahí No lo justificaban En otro En otro momento Y los que no lo justifican Pero lo pagan Aún así lo pagan Es que El empresario Y estamos Sonorando el tema del aceite En la Argentina En todo el mundo El empresario busca plata No 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 Pensar que un empresario Va a actuar De una forma humana Y solidaria Es medio loco Va a actuar solidariamente Si le deja el bolsillo plata Porque para esos empresarios O sea Habrá mejores que otros Pero en términos Si vos fijate Como los empresarios Como se movieron Entre estos dos gobiernos Es decir Con uno agacharon la cabeza Con esto se quedan Con el aceite O sea Es una Es una especulación Permanente ¿No? O sea Me parece que acá Tenemos un tergiro O sea Muchas cosas Necesitamos muchos años Más de democracia En la Argentina Para que la gente Empiece a creer A exigirle A los empresarios Como vos decís Bueno No se compre más aceite Porque esto No es un problema De los empresarios Si nosotros somos Muy pasionales Para la crítica Pero después Cuando hay que salir A la calle O hay que tomar Una medida Común Ahí fallamos Dos preguntas Me quedan Porque vamos a matizar Con un poquitito De música Preguntá Porque si no Yo soy medio Juan el preguntor A mi me van surgiendo De lo que escucho Cosas Viste Y Esto que vos decías De los empresarios Hay dos cosas La primera Es como se justifica Porque está bien El tipo Es un tipo Que lleva adelante Una empresa Y su objetivo Es la rentabilidad Ponele Su único objetivo Es la rentabilidad Ahora ¿Cómo juega eso? Cuando el tipo Tiene un negocio rentable Pero ante un hecho Que pone a su producto En un lugar De privilegio Automáticamente No le interesa Y aumenta el precio Que no es Porque nosotros Incluso reaccionamos A la inversa Con el tema De la oferta Y la demanda Muchas veces Pero digo El agua Viene un verano Muy caluroso Falta el agua El agua potable Te piden que Porque hubo Un problema Ese yo El agua mineral Se va a las nubes Porque es el único Rector De que tengo Su razón Lo escucho Bueno Por eso Por eso Por un lado Te pregunto Esto que tiene que ver Con Con ese hecho puntual Que era lo que yo Estaba diciendo Es una conducta No solo Que tiene como objetivo La rentabilidad Sino absolutamente Insolidaria Bueno La culpa la tiene un tango Después de la música Y Y Y Y voy Elaborando El segundo temita Para cuando Volvamos de De la música Porque ahora sí Hoy Estuvimos el ADIA Para el comienzo Y un tanguito Lo que llamaban Más música ciudadana O Tango más moderno Heriberto Que vino con su Frank Sinatra Y después Ese Stand by Me Universal Donde Muchos tipos Que son músicos callejeros Le van poniendo Su impronta A un tema fantástico Y de una forma Estupenda Por otra parte Y ahora Nos vamos A la zona Del litoral De allí Pancho Figueroa Que era uno De los integrantes De los chalchaleros Que hacía una estupenda Con el grupo Interpretación De este tema Que se llama Merceditas Pero en la interpretación De Mariana Baraj Hermoso Lo tenés ahí En Merceditas Ahí lo tenés Jesús ¿Sí? Vamos Enseguida Volvemos Con Una apuesta Interesante Ay, porque Le vi Mi corazón Ay, porque Le vi Mi corazón Qué dulce encanto Tienen mis recuerdos Merceditas Aromada Florecita Amor mío De una vez La conocí En el campo Allá muy lejos Una tarde Donde crecen Los trigales Provincia De Santa Fe Como una queja errante En la campiña Va brotando El eco vago De mi canto Recordando Aquel amor Porque a pesar Del tiempo Transcurrido Es Merceditas La leyenda Que palpita En mi nostálgica Canción Y amándola Con loco amor Así llegué A comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di Mi corazón Linda versión Distinta Porque no vas a encontrar Esta cosa Como achamamesada Que tiene Mercedita Es Mariana Baraja Haciendo Un clásico Se ve la mano del padre Ahí Y bueno La música Yo creo que Marca Las cosas genéticas A veces Uno se sorprende Con esto Porque hay un yaceado Ahí En el medio De esta canción Y la hace muy bonita Muy linda Es otra discusión Interesante No esta que dice La genética Si la genética No viste que Hasta científicamente Hay una discusión Respecto Y a veces uno En las personas Que conoce O en las que Artísticamente sigue En algún momento Dice Esto es genético Porque La marca está Si Yo Yo descreo En algunas cosas La genética Yo creo que es educación Yo creo que Nació En ese lugar Y escuchó 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 Pero y esa cosa Innata natural Hay muchas Casos Que yo tengo Un amigo Que es Un músico Extraordinario Y los pibes Son desolejados También tienen la otra Porque nunca Se dedicó A él Y lo dijo Él Nunca le fomentó Nada En eso Y a veces No le fomentás Y lo hacen igual Porque te siguen Pero me parece Que tiene que ver Con lo que Con vivencia No sé Si la gente Por ejemplo La gente habla La maldad La maldad No es genética Por ejemplo Si el tipo Que hace una macana No es por genética Es porque Por lo que vivió Por lo vivido Me parece A mí No soy Sí, sí La vida marca también Yo creo que Lo que uno ve Esto de los primeros Cinco años La vida de un niño Que son determinantes Para su salud Tiene mucho que ver En lo que pasó Y cómo Cómo le mostraron Que era el mundo Es decir Se dice Mira, este es el mundo Y bueno, ya está Ese es el mundo Sí, hasta se plantea Que esa etapa Es determinante En su futuro Creativo E imaginativo Porque Muchos de los Neurocientistas Que hoy existen Dando conferencias Plantean Que Cuando vos ya arrancás La escuela primaria Te empiezan a poner Límites Respecto de De todas esas cosas Que forman parte De tu imaginación Y tu fantasía Y es ahí Donde algunos tipos Le cortan Quizá Lo que De alimentarlo Hubiera sido Algo estupendo Para el futuro Te cuento una anécdota Con lo que vos estás diciendo Yo tenía Yo estoy profesorado Y tenía una profesora De didáctica Que era maravillosa Un tipo de extraordinaria Y mi hijo Era chiquito Y andaba muy bien Para matemáticas Y yo le conté ¿Sabes la profesora Mi hijo Hace esto Aquello No te hagas problema Y si la escuela Ya te lo va a arruinar Sí Como era Sí Eso es muy común Y suelen decirlo Los artistas plásticos Que ejercen docencia Pereselis Cuando Le revolieron a Pereselis Claro Cuando el tema De pintar afuera De los límites Y te dicen Cuando Dejalo que pinte Donde quiera pintar Claro Ya solo Va a ir encontrando Su límite Sí, sí Exacto Exacto Es así No necesita Que vos Además Lo retes Y lo pongas Mirando la pared Porque pintó Con las rayas Y fue afuera De los límites Esta cosa Que marca Como decís vos Y marca En muchos otros aspectos Y hasta el punto Que yo creo Que si No Este tema De violencia De género Que hay ahora Que hay Siempre Y que ahora Está agudizado Aparentemente Yo Buscaría A ver Cómo fue la infancia De esos tipos Y yo Te puedo asegurar Que La gran mayoría De su madre Era golpeada Por su padre Bueno Hay Eso Los que Los que alguna vez Hicimos O hacemos terapia Este Sabemos que Esas cosas marcan No nos olvidamos De lo que Estábamos hablando Pero está bueno Esto Porque Mira Queda En todo caso Lo dejamos flotando Yo también Me preguntaba La otra vez Fíjate que cuando Recrudeció la campaña Cuando se hicieron Las manifestaciones Cuando alguna vez Los medios De comunicación Se pusieron De acuerdo Para transmitir Un mensaje Positivo Hubo un incremento Y yo me preguntaba Cómo juega Esto De la mayor Exposición Y de lo positivo Del mensaje En la perversión De esos tipos ¿No? Sí Quizá Sucedió otra cosa Que es un fenómeno De comunicación Que a veces No tomamos en cuenta Y es Que cuando Un hecho Conmueve Junta Una cantidad De personas Como juntó Ni una 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 Todos los medios Se hicieron eco Sí Y eso Que después Lleva a buscar Qué casos Hubo O a presentar Los casos De femicidio O de violencia Contra la mujer Que antes No formaban Parte De la grilla Periodística Quizá Nos ponga Ante la realidad Esta era la realidad Que antes No se cubría De la manera Que ahora Pero también Yo digo Cómo jugará eso En la cabeza Del tipo Que Del tipo perverso Del golpeador Del tipo Que Sí Es 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 algo que la ciencia Tampoco tiene mucha respuesta Todavía Pero igual yo creo Que lo que está mal Y estamos muy atrasados En la concepción Del delito Estamos En la edad media Porque ¿Del delito en general O estás hablando Del delito en general Y este en particular En particular Porque No se puede No puede estar en libertad Estas personas Porque no son Delincuentes Son Enfermos Y hasta que La 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 Seguir Igual Hay muchos casos De tipos Que salieron Y mataron A los dos días O sea Cuando un juez Libera A uno De estos tipos Está condenando A muerte Porque dice Que no existe La pena de muerte Yo digo que existe La pena de muerte Porque cuando un juez Libera A un violador Y asesino Está condenado A una o varias chicas Que van a ser matadas Por este tipo Entonces no es que Ni mano dura Ni que se pudran Ni que los maten No, no es eso Es que no pueden estar En libertad Porque son enfermos Y necesitan tratamiento Y la cárcel ¿Qué tratamiento te da? Bueno, mirá lo que pasó En Francia Que paradoja Con el tipo este Que le dieron Prisión domiciliaria Aparentemente Fue el mismo Que termina Ajusticiando al cura Estamos hablando De algo Que nosotros Lo planteamos acá Y que supuestamente Tiene que ver Con las garantías Pero en el plano Internacional Supuestamente Es que está Atrasada la ley Mundialmente Pero ahí nos queda Otro tema El tema de la justicia Y todo ¿Qué pasa Con ese comportamiento? Porque Yo estoy de acuerdo Que vos tengas Una empresa Y que me digas Mirá Mi objetivo es La rentabilidad Mi empresa Tiene que ser rentable No hay otro Ahora Yo voy a aprovechar Algo Específico Que suceda Cuando necesiten Mi producto Para subirle el precio Y obtener mayor ganancia La respuesta No, la respuesta No, la respuesta La reflexión Que es Que sería Con otra pregunta ¿Qué pasa Con muchos individuos Que dicen Bueno, pero si yo estuviera En el lugar De él haría lo mismo Porque yo lo escuché Muchísimas veces Es decir Decir Bueno, estos ¿Cómo afanan esto? Bueno, pues yo estaba Ahí también O sea, esto lo escuché Hasta el cansancio Mucha gente Que piensa esto ¿No? No está solamente En la mentalidad Del empresario Si no es que hay algo Y que yo te decía Esto es la culpa De ti en un tango Porque yo tengo Una cuestión Con cambalache Y tengo una cuestión Con cambalache Porque hace muchos años Estábamos en una peña En una reunión Que se ve Mucha gente Muchísima gente canta Entonces dijeron Cantemos algo divertido Todo, todo Quieren cantar todos Algo divertido Si quieren cantar Cambalache Yo estaba sentado ahí Y dije Para, acá algo anda mal Qué divertido, ¿no? Acá algo anda mal De divertido No tiene absolutamente nada Es un drama Bueno, la gente Estaba muy feliz Cantando eso Diciendo Que no yo era nombrar Me el que me fue De su gil Y dale que va Total No vamos a morir todos O sea Cambalache Que es una obra Extraordinaria Obviamente Que refleja el siglo XX Con toda crudeza Y realidad Se convirtió Finalmente En un emblema De que todo vale Y en vez de tomarlo Como diciendo La pucha Mirá lo que pone Este tipo Vamos a cambiar Es divertido Cambalache divertido Entonces Tenemos como un himno De la corrupción Cantado alegremente En la Argentina Entonces me parece Que hay una cosa Que no es de los empresarios Sino es de la idiosincrasia Argentina Y esto de tanta corrupción Tomás el gobierno anterior Y vos ves que sale Está bien Que hay que ir Del otro lado Los quieren voltear Y que hay una guerra Entre dos corporaciones Que está instalada En el país Etcétera Etcétera Porque es un tarado Que se metió Y dejó un fusil En la puerta Pero Este Hay que ver Todo lo que no vimos Si, si, si Si apareció Este Y no apareció Con dos pesos No, no Y algunos dicen Que va a sorprender mucho Cuando aparezcan Las escuchas De los celulares Por eso Tantas Ahora sale La Roca Diciendo Bueno Todos los gobiernos Son corruptos Eso no es No, no es una respuesta Esto es una barbaridad No es una respuesta Tiene que decir Mirá En mi gobierno Pasó esto Y yo quiero Requerar este Que vos puedas decir Yo por eso Inclusive censuro Mucho a Lombardi Cuando la otra vez Dijo Este Los K El gobierno De los K Son una manga De ladrones O algo por el estilo Me parece que un tipo Que es Este El encargado De las comunicaciones Bueno Que vos puedas decir En todos los gobiernos Pueden existir Casos de corrupción Porque pueden detectarse Porque pueden darse Porque siempre Puede haber Alguien que se tiente Más de lo Que corresponda O acepte Lo que no debe aceptar Es una cosa Ahora que vos Pongas bajo la vara De la justificación Todos son No Yo no soy Eso fue una Esto lo digo siempre Yo no A mi no me pongas Porque si no Es una buena forma De diluir culpas Totalmente Totalmente Yo voy a Tratar De lavar culpas No es por el gobierno Este en particular Que se fue Sino porque Llama la atención La cantidad De gente Que ha afanado Y esto es Porque es un reflejo De la sociedad Del gobierno O sea Hay una tendencia Al quedarse Con lo ajeno No en toda la gente Pero en un gran número De personas ¿Ves a donde apuntaba yo Cuando te hablaba De la doble vara? A ver Había un chiste Había un chiste Muy común Grosero Que yo no lo voy a No lo voy a contar Pero más o menos Lo voy a poner En los mismos términos Que Se encontraban Dos amigos Y uno le decía Al otro ¿Y vos harías tal cosa Por diez mil pesos? Y el tipo decía No Loco Voy a mancillar mi honor Voy a tirar mi honor A la basura Por diez lucas No Este Y por un palo verde Ja ja Y eso es otra cosa Entonces Tu problema No es ser tal o cual cosa Vos sos Esto Y capitalista Además O sea Que sí Entonces Esto es lo que yo digo De la doble vara A veces Bueno Se necesita Que pasen estas cosas En el país Se necesita Que un gobierno Que aparentaba Ser popular Y nacional Muestre Que no era tan nacional Y popular Que hizo cosas Interesantes Pero por otro lado Hizo cosas Que también Se necesita Que este gobierno Que aparece Como muy zen Como decimos Aparezca también Con la soberbia Para que la gente reaccione Para que la gente Se dé cuenta Para que no se case Más con nadie Este es el gran punto El argentino se casa Pero ¿Cómo hacemos Para darnos cuenta De eso Si yo tomo Esta reflexión Que vos hacías Alguna vez Yo tuve que aprender Esto no vino conmigo Naturalmente Alguna vez A partir de De aprender a escuchar De aprender a interpretar De aprender a interpretar Lo que uno lee Entendí Que cuando se generalizaba Sobre algo Yo No era una actitud egoísta La mía Decir No A mi no me pongan En esa bolsa Porque yo No pertenezco a esa bolsa ¿No? Y no es una cuestión egoísta Es simplemente decir No Yo no voy a permitir Que metiéndome en el conjunto Lavemos las culpas de otros Porque esto Esto sucedió mucho Durante la dictadura Cívico-militar Yo no maté a nadie No delaté a nadie No Entonces No me metan a mi En el mismo lugar No, no Ahora ¿Cómo haces Esto yo lo dije Cuando estaba cerrando La primera media hora ¿Cómo haces Para aquel que Tiene un pequeño corrupto adentro El tipo que dice Bueno, si yo estuviera En el lugar de ese Pero es el primero Que después Se vuelve loco Con la corrupción Y denuncia Y putea Y dice Y vos decís Pero a ver Y si Si vos haces Si yo sé Que vos haces esto Para esquivar Determinada cosa Es un acto De corrupción Menor Chiquito Si querés Insuficiente Como para Rotularte de corrupto Pero va en esa vía El día que tengas El poder que tienen Estos tipos Y se te cruce La guita que se te cruza Y las posibilidades Que se te cruzan Seguramente Lo vas a pensar Claro Pero hay como Hay como una justificación Del robo En la Argentina Sí, sí Eso de quedarse Con un Eso de quedarse Con lo ajeno Un lápiz Robarse un lápiz No es un robo Es un lápiz De la oficina Entonces Empezá a sumar Un lápiz No es robo No Dos Es robo No Tres Cuatro Cinco Decime ¿Qué cantidad De número De lápiz Es robo? Es robo Un lápiz Ya está Y esto es lo que No nos ha gustado Es robo Uno Así que Treinta mil desaparecidos O diez mil desaparecidos Están peleando por eso Un desaparecido Es una locura Está Hacemos 9.57 Minutos 6 grados 5 La temperatura 12 Será la máxima Para hoy Veremos un poquitito El sol Estará fresco Vamos cerrando Lo que es una apuesta Interesante Y vamos entrando A lo que ya es La pregunta Heriberto Lovera Que está acá conmigo Quien te habla Dardo López Y esto es Conexión Abierta La radio web De la UAY ¿Sabías que los hospitales Porteños Deben dar insulina gratis A los diabéticos Que no tengan Cobertura médica? Ley 337 Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz En la ciudad